¿Qué es la marcha? En esta marcha de esa época, en este registro, la prensa que había, la prensa independiente, que no era mucho, fue brutalmente reprimido. Pero acá hay un trabajo sucio de los servicios de inteligencia. Iván Gallardo Santana, PDI de la generación 2004-2007. Rafael Segovia, como muchos lo conocieron, desde 2009 al 2012, cuando fue descubierta su infiltración en las marchas. Y este fotógrafo que se hacía pasar y que creó Pueblo en Guerra, que era su chapa, y que funcionaba en calle Brasil, en un local político, donde se supone que era seguro. Por la experiencia que los compañeros, uno esperaba que estuviesen en chequear y contachequear quienes funcionaban al interior de ese local político. Bueno, hoy día el señor Iván Gallardo Santana lo volvimos a ver en la rebelión de octubre, ahí al borde de un vehículo. Y cuando se dio cuenta que lo habíamos identificado, huyó del lugar. Pero este es el trabajo sucio. Y en esta intervención que hacemos los gráficos aparece un sujeto que desapareció, que era de un portal factor absoluto y que nunca más supimos ver. También aparece acá otro sujeto que fue denunciado por el Organismo de Derechos Humanos. Como un sujeto que habría entregado algún tipo de información y también usaba chapa. Pero en esta declaración que hacemos, y que es una de las pocas que salgo de mi anonimato porque siempre he considerado que no somos la noticia, fue producto de la represión que no habíamos sido objeto de los medios independientes. Hasta el 2009, antes del 2009, solamente había unos pocos gráficos, unos pocos periodistas en la calle. Esto vienen a aparecer los fotógrafos a partir del 2009, después del 2011, con todo lo que fue los movimientos estudiantiles. Allá aparecen muchos fotógrafos y aparecen también algunos medios independientes, algunos que hasta hoy día han continuado. Nosotros siempre hemos tratado de generar esa contrahegemonía comunicacional, de unir a los gremios, a unir a los fotógrafos, a unir a la prensa independiente. Pero ese trabajo sucio que han realizado los servicios de inteligencia son los que han impedido que esto se logre concretar. Porque siempre han sembrado la desconfianza, las divisiones, y eso ha sido la constante durante todos estos años. Lamentablemente la desunión de los medios independientes. Vamos a dejar escuchar acá la intervención que en ese momento hicimos junto a Víctor, con el cual no podemos decir absolutamente nada en contra de él. Era un compa que aparece y que toma un protagonismo desde el factor absoluto. Aquí tenemos varios pacos que conocimos en esos años tan brutales como el candicero de Plaza La Ímida. Y es irrespirable. Acá los señores carabineros tienen mil lacrimógenas para tirar hoy. Los chicos están temiados a quedarse la obligación de tapar su rostro. La rebelión de octubre es consecuencia de todas estas luchas, de todas estas movilizaciones. No es algo que nace previamente el 18 de octubre. Es la acumulación de las luchas. Y en esa acumulación de las luchas, los estudiantes han sido un factor primordial, un factor importante en las movilizaciones y en el alza de las conciencias de lucha de los movimientos sociales. Y han sido los secundarios quienes se han organizado. Y cuando se organizan, aparece la fanfarria, aparece toda esta parefernalia que vemos en el siguiente video con los bombos, los platillos. Es mí tiene cierta mística, pero también baja la intensidad de la lucha. Bueno, ese bus fue bien extraño cuando fue quemado, porque apareció en un lugar que no debía haber aparecido. Pero siempre ha existido esta lucha y ustedes van a escuchar el relato que a continuación... Bueno, qué macho, Santiago acá, curioso, porque resulta que este recorrido y este tipo de transporte no pasan por esta calle. Los primeros observadores aparecen justamente en el 2012. Hay una constante dentro de la actual de las técnicas represivas de esta peste verde, que es generar el conflicto, siempre logran infiltrarse para generar el conflicto y el enfrentamiento y así poder justificar la represión. Obviamente que en estas movilizaciones no estaba ni Camila Vallejo, ni Gabriel Boric, y muchos más Jarsol, que siempre Jarsol se desaparecía cuando había las marchas y la represión. Esto estaba en la cara, nosotros ya estábamos adentro, nos habían encadenado, y el palco se paró como ahí, 25 metros a dispararnos de estos bolines de pintura. A discreción, la gente ya estaba cubierta, igual disparaba. Era solamente el carabinero que tenía la pistola... ¿Por qué esta cadena no había encadenado? Espérselo, porque van a... Vamos a ir para arriba, punto, punto. No había encerrado. ¿Por qué esta cadena no había encerrado acá? Ahí está el canal. Sí, ahí está. ¿Acá estamos en la fecha? Ahí va el famoso león que está disparando. Ahí está, ahí está. El que está en el medio, mire. El que cruzó recién para acá, mire. El que está ahí, mire. ¡Usted es miedo! Ya, andamos acá, de los segundos. Mira. ¡Guata acá con Chetumere! Bueno, en ese momento, el carabinero utilizaba estas pintoras, estas lanzapinturas con balines. Pero ellos le agregaban balines de acero, lo cual el impacto era fuerte en la gente, en los manifestantes. Aparte que quedaban marcado con la pintura. Aquí estamos en el local de la Fecha, el interior. Aquí estamos en el local de la Fecha, el interior. Yo recuerdo que estas imágenes son del 8 de agosto de 2012, cuando se violentó una marcha estudiantil en Santiago. Aquí estamos en el local de la Fecha, el interior. Un recuerdo a la compañera Ramona, que desde esos años ha estado en la calle como observadora de los derechos humanos. Un poco más humanizado, por favor. Aquí los señores carabineros están arreando el ganado. Pero es el ganado de los chicos acá. Para que vean el gobierno como lo están llevando. Aquí el señor carabinero que estoy ahí filmando. Me pasó el coche por encima de un chico. ¡Gracias! La mayoría de estos gráficos que estamos viendo Aparecen en esos años para después ya desaparecer Bueno, ahí tenemos un viejo amigo, fotógrafo, compañero De los antiguos Yo creo que estos carabineros de Costa Rica Estoy acá de paso, o sea, ya vivo acá A mí me duele ver que un carabinero que sale de su casa Lo esperan los hijos en la noche, sale a trabajar Porque esta marcha hasta donde yo sé no es autorizada Les rompen un ojo, los quiebran o les tiran cosas O simplemente se vienen entre todos y los dañan a ellos O sea, yo creo que ellos tienen derecho a volver a su casa Estos mismos caballeros que están a trabajar todas las noches Les traigan con escopeta a los niños en los mapuches, en el sur Ellos, esos caballeros con escopeta Escopetan a los niños en el sur, que son mapuches Tienen 10 años, 14 años Ellos no piensan eso, no piensan como ustedes Ellos no ocupan la razón, caballeros Voy ahí, despierte Pero también me duele que los acosen a ellos Porque tengo derecho a hablar también No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguramente ha brindado Seguramente ha brindado Parte de los registros de represión que la prensa ha sido objeto históricamente por esta peste verde Bueno, él es visto de factor absoluto un personaje que aparece en ese año Y después logra cierta notoriedad para desaparecer Bueno, eso que es estar secuestrado fue parte de su show Pero era un compadre que estaba ahí Bueno, aquí se refiere a un personaje como era Bari A un sábico peor que el calnicero de la sanidad Acá una de mis pocas intervenciones que comúnmente nunca lo he hecho A los gráficos nos están reprimiendo Delante de televisión de Megavision Acá Tres gráficos golpeados El que habla también Atendí mi cámara Yo soy periodista Pero no soy objetivo Un periodista no puede ser objetivo Cuando ve que se está golpeando a ni a mujeres Cuando se está golpeando a jóvenes Como lo que aconteció ayer en la sede de la UDI No se puede ser objetivo Y esa prensa burguesa, esa prensa cómplice Y da vergüenza ver al colega de la radio UDI mintiendo Da vergüenza Yo estaba acá cuando justamente los muchachos estaban golpeando a los bajos ¿Y por qué los estaban golpeando? No dicen nada Porque justamente habían golpeado a una niña Esa fue la reacción Y es la reacción legítima Cuando esta represión los quiere ahogar La prensa burguesa no nos interesa La prensa burguesa no nos interesa La prensa burguesa no nos interesa Esta grabación fue hecha por la compañera Pazzi Con la cual trabajábamos en esos años Una compañera leal Una compañera siempre estábamos ahí Y estos registros Los queremos hoy día rescatar Y sacarlos de los archivos Vamos a ir desclasificando otros archivos de esos años Pero que quede muy claro Que la labor de la prensa independiente Es fundamental Justamente para denunciar Estas prácticas abusivas de la policía chilena Radio TV Liberación Tener la línea Somos parte de esa historia Como Radio TV Liberación Como Fotopress En esos años Hemos estado desde Junto a A recordado A mi compañero Zúñiga Éramos los pocos Periodistas Gráficos Que estábamos en las calles En esos años Un gran abrazo Desde la distancia Cada uno De los colegas Y de los compañeros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?